Doctora de la Cruz, adelante con su tema de salud, por favor. Hay muchos estudios de investigación en todos los países, sobre todo con respecto a la salud. Incluso hay un dicho que dice, dime dónde vives y te diré de qué morirás. Porque en realidad, dependiendo del área, dependiendo de las condiciones económicas, hay determinadas enfermedades que prevalecen más que otras. Realmente, en países ricos, de clase media y de clase pobre, en todos lo que predomina es los problemas cardíacos. Este es el denominador común como enfermedad prioritaria y en nuestro país no escapa a eso. Ustedes saben que nosotros, también como otros países, nos acostumbramos a la comida chatarra, tenemos los malos hábitos del sedentarismo y así sucesivamente problemas que traen cardiopatías, problemas de hipertensión, problemas de vasos sanguíneos tapados por aumento del colesterol y así se producen los problemas cardíacos. Pero otras patologías que también tenemos a la vuelta de la esquina, que por lo que la persona muere, es diarreas que todavía se están, el VIH, que son enfermedades prevenibles. Porque usted no me diga a mí que la diarrea le llegó de cualquier otro lado. Ustedes saben que la diarrea se toma en la casa, en su lugar de trabajo, en su entorno, por una contaminación. Entonces, VIH es también una enfermedad prevenible que usted puede, estas infecciones de transmisión sexual, evitarlas con su control. Ahora bien, evitarla con las medidas de control. Existen también enfermedades como, por ejemplo, el dengue, la malaria, que también se pueden prevenir con la presencia del mosquito. Nosotros, eliminando los criaderos de mosquitos, eliminamos estas enfermedades. Entonces, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de enfermedades nosotros podemos prevenirlas. ¿Cuál es no? Por ejemplo, el cáncer, porque el cáncer, en países ricos, en cualquier otro país, donde hay más longevidad, donde la persona dura más tiempo viva, ahí puede aparecer más cáncer. Porque a mayor edad, más número de casos incluso aparece el cáncer. Y esta enfermedad, en realidad, lo que siempre estamos tratando es de diagnosticarla precozmente. O sea, mientras más pronto la encontremos, más fácil será su curación. Es una de las enfermedades que no podemos, digamos, prevenir de inmediato. Pero sí, la mayoría de las enfermedades que nos invaden actualmente son prevenibles. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en esto para poder prevenir muchas enfermedades que nos rodean.